Antes de presentar el hombre de Dios, el evangelista y mi amigo personal Héctor de la Cruz Dios tiene que enviar a una persona para enderezar el camino Para cuando venga el Espíritu de Dios que comience a ser milagro y prodigios No solamente Nueva York necesita de Cristo Para mí es una bendición poder presentar al evangelista y mi amigo Héctor de la Cruz Que va a estar predicando un precioso mensaje Y esta noche va a ser liberación y va a ser una bendición tremenda poder darle el micrófono A mi amigo y mi hermano que hemos salido del mismo lugar La cosa es que él es chiquitito y yo soy como un poquito así pero tenemos el mismo espíritu Nuestro hermano Héctor de la Cruz ¡Denle un aplauso! ¡Denle un aplauso! ¡Denle un aplauso! Se llama a Jesús 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 Tres agradecidos Tres, ya los jóvenes pueden regresarse ¿Cuál es tu nombre? Stephanie ¿Cuál es tu nombre? Stephanie ¿Ustedes entendieron? ¿Cuál es tu nombre otra vez? Stephanie Bueno Bueno pues El domingo Fue el segundo día Por primera vez el Señor me lavó con su sangre Espíritu y fui bautizada Por primera vez Y el ¿Qué día fue que llamó por los ojos? El martes creo que fue Bueno pues El lunes Yo he tenido Tenía pues Sinusitis desde cuando yo tenía cuatro años Y siempre se me Cerraba la nariz En la noche Y el hermano oró por mí Y el Señor lo usó Y ya estoy sana Y bueno pues Y Y anoche también También pasó algo No lo puedo decir Porque Bueno pues tenía algún estómago Que Pero ya está Ya estoy libre Ella recibió un tuno Amén Pues sana del estómago Sana del estómago Sana de Sinusitis Lo que oramos por Sinusitis El lunes que le dije Todo el mundo tápese la nariz Y ahí oramos Y yo hizo la obra Con todo el Señor Amén Así que Dios te bendiga ¿Quién fue? Dios ¿Cuál es tu nombre? Berta Vázquez Berta Vázquez ¿Qué pasó? Yo quiero testificar Porque el martes en la noche Bueno yo desde el sábado He estado yendo a la campaña Con mi pastor Y nos hemos gozado grandemente Y pues Estoy maravillada Porque el Señor Ha hecho grandes cosas En esta campaña He recibido grandes bendiciones Me siento como las águilas Para volar Con nuevas plumas Y estoy bien agradecida Con el Señor Porque el martes en la noche Cuando el hermano dijo Que pasen las personas Que tengan un juanete O que tengan varices O que tengan un callo Yo voy a orar Y si ustedes creen Y tienen fe El Señor los va a sanar Ahorita el milagro Se va a realizar Y así fue Yo tenía en mi pie En el pie derecho Yo tenía un callo Desde hace Uy tenía muchos años Que me lastimaba Y ese día yo pasé Con mucha fe Y yo dije Señor Yo sé que tú En este momento Tú vas a hacer Un milagro maravilloso Como muchos más Que ha hecho Y en cuanto el hermano Empezó a orar Ni siquiera me tocó Pero empezó a orar Por todos los que pasamos Y yo sentí un fuego Que me quemaba Hasta arriba de las rodillas Pero era como si yo Estuviera parada en el fuego Y ese fuego me dilató Y hasta el otro día Que yo me fui al trabajo Yo sentía que andaba en lumbre Yo sentía Yo quería bailar Y gritar Y gozarme Con la presencia del Señor Por eso la alabo Y le glorifico Porque Cristo vive Y Él es digno Él es digno De que la alabemos Él es digno De que la glorifiquemos Porque Él es un Dios Poderoso Maravilloso Por eso le amo Le amo Porque yo soy enamorada De Jesucristo Porque Él es mi vida Él es mi esperanza Quiero decirles Que todos la alaben Porque tenemos manos Tenemos pies Por eso le tenemos Que alabar al Rey de Reyes Dios que les bendiga Gracias a mi Señor Jesucristo ¿Quién fue? Jesús Amén ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Esperanza Esperanza ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? El lunes Pues ¿Cómo se llama? Es que ya Tenía yo 10 años Y la verdad Pues me caí de un árbol Y el lunes Pues Dios me sanó De la columna Pues ahora ya Ya me siento bien Ya no me duele Y eso es lo que yo Yo le doy las gracias ¿Quién fue? Cristo Se cayó de un árbol Amén Se afectó la columna vertebral 10 años Con la espalda Y la columna En esa condición Pero el lunes Se fue el problema Amén Y ahora puede hasta correrse Una carrerita Una carrerita Una carrerita Eso es Anda avisando Eje Soy el hermano Meléndez Hace 10 años hermanos Tuve unos exámenes De mi estómago Había una quemazón Dentro de mi Estómago O Un dolor Muy Muy pesado Y todo lo que me comía Hermanos No me caía muy bien Mi estómago Pues Siempre estaba ardiendo A veces tenía Poco temor de comer Porque lo que me iba a suceder Pero El Domingo Cuando el hermano Llamó Y dijo Todos aquellos Que tengan tumor Que tengan Hernia Los doctores No me podían encontrar Nada hermanos En esos 10 años Y exámenes Exámenes Pero yo estaba sintiendo Lo que estaba sintiendo Dentro de mi Y en esa noche Hermanos Yo pasé Por fe Levanté mis manos Y señor Estoy cansado De estar cansado De estar torturado Como me siento Ahí Dios me libró Y me sanó Y ahora hermanos Les quiero decir Que no tengo tumor No tengo hernia Como todo hermanos Porque Cristo Me ha sanado Me ha librado Ahora me gozo Porque Él es digno ¿Quién fue? ¿Quién fue? Digno Aleluya ¿Cuántos creen Que esta noche Será una noche especial? Una noche de maravillas ¿Cuántos creen Que será una noche De maravillas? Vamos a estar de pie Voy a predicar 15 o 10 minutos Pentecostales Aleluya Y después que predique Estaré orando Por los enfermos Y Dios está aquí Para sanar Su enfermedad La Biblia dice Que por su chaga Fuimos nosotros Curados En el libro de los salmos Los que están mirando El video Cózate Amén Hay religiosos Que no les gusta Mirar estas cosas Ni escuchar Ese tipo de música Cózense los religiosos También Nosotros El propósito de esto Es ensalzar El nombre de Jesucristo No estamos dándole Gloria a los hombres Amén Sino al Cristo De la gloria Jesús No hay otro nombre Dado a los hombres En el cual podamos ser salvos Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra No es en el nombre de María En el nombre de Pedro En el nombre de Jesús ¿Cuántos adoran al Señor? El libro de los salmos Capítulo 27 Salmo 27 Verso 4 Voz de Dios Grabada en páginas Reza a la siguiente manera A la gloria del Padre Hijo Espíritu Santo A la gloria del Padre Hijo Espíritu Santo Una cosa he demandado A Jehová Esta Buscaré Que esté yo En la casa de Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para inquirir En su templo Oh gloria a Dios Gloria a Dios Yo lo leo Usted lo repite Conmigo Repita Una cosa He demandado A Jehová Esta buscaré Que esté yo En la casa de Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para inquirir En su templo Al que está al lado tuyo Al que está al lado tuyo Le miras la cara Le sonríes Le das la mano Y le dices Es mejor Estar en la casa de Jehová Y no en la casa del chismoso Es mejor estar En la casa de Jehová Y no estar En la casa del chismoso Aleluya 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 Santo Gracias Señor En esta hora Padre Bendice Dios Haga tu pueblo Señor Por medio de tu palabra Usa Señor Los labios De tu siervo Señor Y revela también Señor Las necesidades Que hay Padre En las vidas Dios mío Y que puedan ser sanados Señor Aquellos que traen Alguna enfermedad Pero también Que puedan Aceptar a Cristo Aquellos que no lo han aceptado Señor En esta hora Señor Sigue llenando los corazones En el nombre de Jesús Amén Se pueden sentar amados Aleluya Acuérdense que cuando se siente Siempre mire Que no sea que se siente Sobre la alabanza Dese una chequeita Así Aleluya Y si la alabanza Está ahí Sáquela de ahí Aleluya Cuántos alaban La gloria de Jehová Hablaba mientras Promovíamos los videos Más Anteriormente Que mucha gente Hace resoluciones En los nuevos años En los viejos años En un momento dado Cuando está en el hospital Cuando no está en el hospital Cuando está en peligro Cuando La vida Familiar Está en problema Cuando sus hijos Están en prueba Se dicen resoluciones Otros hacen promesas En nuestros países Yo no sé si todavía Eso se practica Pero yo recuerdo Cuando yo era niño En Puerto Rico La gente hacía promesas Le hacía promesas A la virgen tal A la virgen tal Y se vestían de saco Caminaban de rodillas Lo que llaman sacrificio Yo no sé si eso Se practica todavía Pero eran promesas Oye que gente fiel Para esos Fieles para los demonios Porque no se le puede hacer promesas Amén Aleluya A nada que no sea El Dios del cielo Hay gente que dice No yo tengo una santa En la pared Yo tengo un santo En la pared Esos no son santos Esos son diablos La Biblia abomina eso ¿Saben dónde están los santos? Aquí sentados están los santos ¿Cuántos adoran la gloria? Los santos están aquí Eso es lo que dice la Biblia Y los que no están aquí Fue porque ya partieron con el Señor Están en el paraíso Que no viven Aleluya En las paredes Que no viven Gloria al Señor Aleluya Colgados en las cadenas Sino que están en un lugar Esperando Aleluya Lo mismo que usted y yo Estamos esperando ¿Cuántos alaban la gloria En su nombre? Pero mucha gente Amén Aleluya Yo recuerdo cuando yo era niño A veces me gustaba Estar en la casa De ciertas personas Porque me trataban bien Niños de vez en cuando Me daban de comer Me daban una cuora Una peseta 25 centavos Con 25 centavos Antes usted comía Usted se compraba Aquellos pedazos de pan Con una torta Le llaman a los mexicanos Con jamón Queso Lo que sea Amén Y una coca cola después Con 10 centavos ¿Cuántos alaban el Señor? Se ponía usted Mire Como decía el mensaje Los otros días Parriga llena Amén Ahora Era lugares Donde yo me sentía bien Porque me trataban bien Ahora Una cosa que quiero tener En esta noche Y es lo siguiente Aleluya Gloria al Señor Aleluya Hay que tener cuidado Hermano Donde nos metemos Voy a repetirlo Hay que tener cuidado Donde nos metemos Hay que tener cuidado Con quien hablamos Hay que tener cuidado Con quien caminamos La Biblia dice Aleluya Hello Escucha esto La Biblia dice Que lo que el hombre siembra Eso mismo va a cosechar El que siembra para la carne Carne va a cosechar Corrupción El que siembra para el espíritu Del espíritu se grabe Y de eterna Hay un refrén Hay un refrán En nuestro país Que dice Dime con quien anda Y te diré Quien tu eres La Biblia dice Detén el pie De la casa De tu vecino No sea Que hastiado de ti Te aborrezca Hay gente Que siempre Están metidos Día y noche En la casa del vecino Desde por la mañana En la casa del vecino La tarde En la casa del vecino Por la noche En la casa del vecino Trayendo chismes Llevando chismes Buscando chismes Buscando información Trayendo información Haciendo la vida imposible A esa gente Que ni privacidad tiene Mi alma alaba la gloria de Jehová Mi alma alaba la gloria de Jehová Mi alma alaba la gloria de Jehová Oh gloria a Dios Y saben tanta información De esa familia Que cosas íntimas Que muchas familias no saben Las saben ellos Mi gente De quien su cuma Aleluya 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 Ahora a veces A veces lo hacen también Porque no encuentran calor En su propia familia No encuentran calor Aleluya Ni respaldo en su propia casa Y buscan un lugar Donde buscar un refugio Buscan un lugar Donde pasar el día completo Los otros días Yo hablaba de David Que mi personaje Favorito en la Biblia Y David Aleluya Que era el hombre Que caminaba conforme Al corazón de Dios Que era el hombre Que la palabra de Dios Era lámpara a sus pies Y lumbrera a su camino En uno de los momentos Perseguidos Vituperados Angustiados Aleluya Aleluya Cuando se vio Aleluya En un momento Que no tenía para donde ir David ya estaba cansado De morar ¿Sabe donde moraba? David Por casi cuatro años En cuevas En cuevas Elías Cuando se vio Desanimado Y perseguido Se metió en una cueva Alabado Dios Se metió en una cueva Después que pasó Cuarenta días En la presencia de Dios Se mete en una cueva Después que viene De una victoria grande Matando a los profetas De acera Los profetas de Baal Alabado sea el Señor Para siempre David ya estaba Cansado de vivir En cuevas David ya estaba Cansado de esconderse Y David dijo Ellos tropezaron Cuando David A un lado A un lado David empieza a echar Entonces el desánimo A un lado Y dice Aunque un ejército Se levante Contra mí Mi corazón No va a temer Aunque contra mí Se levante la guerra Yo estaré confiado Una cosa Una cosa yo me voy a preocupar Yo no me voy a preocupar Yo no me voy a preocupar Del que se levanta Contra mí Yo no me voy a preocupar Del que me hace la guerra Yo no me voy a preocupar Del que me desanima Una cosa yo he demandado Y esta buscaré Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura Alaba 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 la gloria De Dios Alaba la gloria De Dios Alaba la gloria De Dios Hay gente Que no puede hablar así Porque se han preocupado De estar en la casa Del chismoso Del que le dice Mira Te hablaron mal De ti por allí Mira lo que dijeron De ti Mira que te están buscando Mira que ten cuidado Salga de la casa Del chismoso Y propóngase algo Métase a la casa de Dios Métase a contemplar La hermosura de Dios Santo, 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 santo 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 Me puede creer Que hay gente Que llega tarde a la iglesia Por estar oyendo chisme En una casa Me puede creer Me puede creer Que hay gente Que se pierde Un culto Por estar escuchando Chismes En una casa Me puede creer Que hay gente Que no puede gozarse De la hermosura De Dios Y la puede mirar Por estar gozándose De los chismes El que se gozándose El que se gozándose El que se goza del chisme ¿Cuántos quieren estar ¿Cuántos quieren estar en la casa De Dios Todos los días En mi vida? Pero es imposible Porque los martes No hay cultos Es imposible Porque los miércoles No hay cultos Yo no estoy hablando Eso no es la casa de Dios El corazón Aquí en la casa de Dios Ahí es donde Dios vive Tu corazón Que se dedique Tu vida a Dios Que le dedique Tu alma a Dios Que le sirvas a Dios En cuerpo Alma y espíritu Para que puedas Contemplar La hermosura De Dios Cuando usted deja Que Dios Sea el número uno En su vida El chisme Usted no lo recibe Cuando usted deja Que Dios Sea el número uno En su vida El envidioso Usted no lo recibe Cuando usted deja Que Dios Sea el número uno En su vida El que quiera Hacerle daño A otro Usted no se va Con el hacerle daño Cuando usted quiera Que Dios sea el número uno En su vida Alabado sea Dios Usted le cierra la boca A todos esos chismosos Que se pasan Hablando mal De los pastores Y hablando mal De los evangelistas Y hablando mal De los músicos Y hablando mal De las hermanas Y hablando mal De los ministerios Usted le cierra la boca A todos esos chismosos Una cosa dijo él He demandado Ya yo no le voy a hacer Más caso a la crítica No le voy a hacer Más caso a la persecución Me voy a proponer yo Contemplar la hermosura De Dios Usted sabe Que el que le hace Caso a la prueba No puede contemplar La hermosura de Dios ¿Cómo es posible Que en una prueba Usted lo pueda contemplar La hermosura de Dios Porque dice la Biblia Él es mi luz Él es mi fortaleza Él es el gozo Aleluya Y cuando Chandalaya El gozo de Jehová Es mi fortaleza Cuando el gozo Está ahí Usted se fortalece En la prueba Cuando el gozo Está ahí Usted se fortalece En la persecución Alaba la gloria De Jehová En esta hora Santo Ramas Que esta mansa Aleluya 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 Mucha gente No puede contemplar La hermosura de Dios Por eso no se gozan Cuando las armas Se salvan Por eso no se gozan Cuando Dios Levanta un ministerio Por eso no se gozan Cuando Dios Agarra un pastor Y le mete fuego Por dentro Aleluya Y lo saca De una rutina Que lo tiene muerto Por años Alaba la gloria De Jehová Alaba la gloria De Jehová No puede contemplar La hermosura De Jehová De esa forma Pero cuando usted Se mete a contemplar La hermosura de Dios Usted puede entender Cuando Dios Agarra a los hombres Que Él tiene Que Él ha seleccionado Y los pone a brincar Y los pone a correr Y los pone a levantar Las manos Y los pone en esta hora Alabado sea Dios A sentir la presencia De Dios Shabbat Aleluya 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 Mira cuando estaba aquí Mira cuando estaba aquí Shabbat Aleluya A besar Aleluya Eso pasa cuando contemplaron La hermosura de Jehová Eso pasa Eso pasa cuando proponemos Aleluya 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 Uh Santo, 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 santo 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 Ahí está recibe Ahí recibe ¡Llá va, jala ella! ¡Uh! ¡D投 guy! Dios está aquí, Dios está aquí Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí La gloria de Dios está en el templo La gloria de Dios está aquí La gloria de Dios está aquí ¡Llaman a la jalea! ¡Uh! ¡Aleluya! 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 ¡Qué rándalo aquí! Dije 10 minutos pentecostales Y voy a concluir el mensaje Hay mucho que hacer El que quiera sanidad Propóngase una cosa Estar en la casa de Dios todos los días en su vida El que quiera salvación Propóngase una cosa Estar en la casa de Dios todos los días en su vida El que quiera victoria en este camino Propóngala Hermano, le voy a decir algo más Espérate un momento Le voy, voy más allá No se lo proponga ¡Demándela! ¡Demándela! David dijo ¡Ojo, jojo, jojo, comasá! Una cosa yo he demandado ¡Unda camasenca! ¡Unda camasatacay! Oye, desde que yo demandé Gozarme en las cosas de Dios Que me pasen los camiones por encima Cuando yo me propuse gozarme en las cosas de Dios Que vengan las balas, que vengan Que vengan las bombas, que vengan Que vengan las granadas, que vengan Que vengan lo que venga Pero la hermosura de Dios la contemplo La hermosura de Dios no permite que haya soja La sigo contemplando ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Candera! Al que está a tu lado Al que está a tu lado, mírale la cara y dile Yo también Demando eso Estar en la casa de Dios Yo también demando eso Padre, yo te doy gracias por tu palabra He predicado tu palabra La cual no retorna vacía Sino que hace la obra por la cual la enviamos Era necesario hablar estos 10 minutos, 15 minutos Era necesario Ablandar el corazón Y que el pueblo se proponga Que no importa que su esposo esté en contra de esto Propóngase, aleluya, contemplar la hermosura de Dios No importa que tu esposa No importa que tu esposa esté en contra de esto Proponte contemplar la hermosura de Dios No importa que tus hijos O tus padres Estén en contra de esto Proponte contemplar la hermosura de Dios Pastor, no importa que el concilio Estén en contra de esto Está en contra de esto Propóngase contemplar la hermosura de Dios No importa que pase lo que pase en tu vida Podamos contemplar La hermosura de Dios La hermosura de Dios He aquí yo soy el que soy Dice el Señor Si mi pueblo se humillara En el cual mi nombre es invocado Y oraren y clamaren a mí Y se apartaren de sus malos caminos Dice el Señor Entonces yo iré desde los cielos Y sanaré su tierra Dice el Señor Oye pueblo mío Yo soy el que soy Yo soy el que soy Dice el Señor Proponte en tu corazón Contemplar mi hermosura Y yo me voy A glorificar en tu vida Así Dice el Señor Tú que estás mirando a través de la televisión ¿Qué te has propuesto? Tú también te vas a proponer Contemplar la hermosura de Dios Cuando usted contempla la hermosura de Dios No tiene tiempo Para el chisme No tiene tiempo Para la hipocresía No tiene tiempo Para la envidia No tiene tiempo Para lo negativo Cuando usted se propone Contemplar la hermosura de Dios Una cosa Está en su corazón Aleluya Esta hora Esta hora Escuche bien Voy a hacer un llamado Declaré Anoche En acuerdo con ustedes Noche de milagros Hoy Y van a ocurrir Van a ocurrir muchos milagros Ahora Yo quiero hacer un llamado primero Un llamado Porque la gente Mucha gente Viene a la campaña De Héctor de la Cruz Con ese propósito Buscando un milagro Que Dios lo sane Que se le dé una profecía Pero no vienen buscando Nada de Cristo Ahora Es necesario Que usted vino esta noche Porque tiene un problema Tiene una enfermedad Pero vino a buscar de Cristo Que vino a conocer a Cristo primero Yo no puedo orar por nadie Escúcheme tú Que está aquí Y yo quiero reverencia En este momento Que voy a llamar Yo no quiero orar por nadie Ni puedo orar por nadie Que necesitando a Cristo No quiera recibir a Cristo Pero quiera que yo ore por Él La Biblia me lo prohíbe Me lo impide la palabra La Biblia dice Que cuando insistimos con la gente A que vengan a Cristo Y la gente no quiere venir Y tú insistes Insiste La Biblia dice No insistas más No le des los santos A los perros Ni le eches perlas A los puercos Cuando la gente Solamente quiere sanidad Sanidad Pero no quiere salvación La Biblia dice Es ilegal Ilícito Eso lo dijo Jesús En mi Biblia católica Está claro eso Dice que es ilegal Dale el pan de los hijos A los perrillos Cuando la gente No quiere a Cristo Solamente lo que dice Es que yo soy católico Es que yo soy bautista Es que yo soy metodista Es que yo soy pentecostal No quieren recibir a Cristo Por la religión que tienen La Biblia dice El que niega a Jesucristo Delante de los hombres Cristo también le niega Delante del Padre Y de los ángeles Cuando usted vaya A necesitar algo Usted nega a Cristo Cristo va a decir Es pentecostal Que le diga a los pentecostales Que la sane Que le diga a los pentecostales Que la salven Que es católico Que le diga a María Pedro o Juan Que lo salven Que le diga a María Pedro o Juan O los católicos Que lo salen O al cura que tienen allí El único Dice la Biblia Nombre El único nombre En el cual Podemos ser salvos Y recibir Es en el nombre De Jesús No hay otra forma Me puede decir Lo que me diga Pero es en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Y lo voy a repetir En el nombre De Jesús Ahora En el nombre De Jesús Yo voy a hacer Un llamado Esta noche Mire Aleluya Yo le voy a decir Ya mismo Lo que estoy mirando ¿Qué? Yo estoy mirando Algo sobrenatural Que mucho Quizás alguien Lo ha visto Porque siempre Hay alguien Que Dios Le abre los ojos Para que pueda Ver lo que yo estoy viendo Pero aquí hay algo Avisaquima Muy especial En esta noche Y si nos proponemos A recibirlo Lo vamos a recibir Hay algo especial Y yo quiero Que las cámaras De vez en cuando Le den una vueltita Alrededor Porque si Si usted se dé cuenta En mis videos Muchas veces Aparece lo sobrenatural Aparecen las nubes De humo Aparecen varones Enviados del cielo Dando vuelta En el templo Mi alma Laba la gloria De Dios Sento 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 Mira Usted me dice Pues entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Tú quieres algo de Dios? ¿Quieres sanidad Para tu cuerpo? ¿Quieres sanidad Para tu familia? No es importante La salvación De tu alma primero ¿Qué tienes que hacer? Aquí está Mi Biblia católica Pentecostal Bautista Metodista Previteriana Apostólica Que dice En Romanos Capítulo 10 Verso 9 Verso 10 Si confiesas Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Será salvo Con el corazón Crees para justicia Con tu boca Confiesa salvación Hago un llamado En este momento A los amigos Que están aquí Que nunca han conocido A Cristo Para que vengan A Cristo Y le conozcan Hago un llamado A aquellos que Conocieron a Cristo Y se apartaron Para que regresen A Cristo Y hago un llamado A aquellos que dicen Que tienen a Cristo Pero su corazón A preámbulo Vuelvo y repito Todo el que necesite A Cristo Todo el que quiera A Cristo Va a venir por aquí Conmigo Véngase conmigo Va a traer su enfermedad Va a traer su problema Yo mismo Voy a orar con usted Aquí al frente Todo el que quiera A Cristo Comienza a pasar conmigo Vente Vente Véngase conmigo Vente Véngase Todo el que quiera A Cristo Véngase conmigo Véngase Vente conmigo Para acá Mi alma alaba a Dios Mi alma alaba a Dios Dame un momentito Por última vez Tengo que adelantar El llamado Porque voy a empezar A ministrar Por los enfermos Esta es la oportunidad Que usted tiene Para arreglar Los pasos Con Cristo Primero Y beneficiarse De lo que viene Después de esto Si no hace esto ahora Pues entonces Va a tener que conformarse Con mirar Amén Que Dios lo haga En aquellos Que se humillan Gloria al Señor Usted sabe Que usted necesita A Cristo Aquí está el altar Usted sabe Que usted está Descarriado Aquí está el altar Usted sabe Que usted no es salvo Aquí está el altar Una cosa Es el altar Este es el momento Dios bendiga Los que siguen llegando Si no fuera Vente 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 Dios bendiga Los que siguen pasando Si no fuera por tu gracia Bueno Ya estamos aquí Bendice el Señor Los que han pasado Y ustedes serán los primeros En recibir Ese poderoso Maná que el Señor tiene Esa poderosa bendición Que Dios tiene Para todos aquellos Que se humillan Usted tiene la preferencia O sea Yo no voy a empezar A ministrar a nadie Hasta que se le tome El nombre A algunos de ustedes Para que no se me quede Ninguno de ustedes Yo sé que Dios Va a hacer algo Y lo va a hacer ya Cada uno de ustedes Que pasaron Yo quisiera que levantaran Una mano al cielo Conmigo Levanta una mano Para arriba Conmigo Y voluntario ahí Que me cuenten esas manos Algún voluntario Que me cuente las manos ahí De aquí se mira Magnífico De aquí se pueden mirar Todas De aquí se pueden mirar Todas Deja tu mano arriba Deja tu mano levantada Por favor ¿Alguien contó? 75 Baje su 77 77 77 Baje su mano Está bueno Está bueno 77 Un gran número Un número muy bonito Para un día como hoy ¿Cuántos adoran Señor? Número muy precioso Para lo que va a ocurrir ¿Cuántos adoran La gloria del Señor? Las 77 vidas Que están al frente Van a repetir Esta oración conmigo Repitan Y diga Señor Sin ti Nada puedo hacer Confieso con mi boca Que Jesús Es el Señor Creo en mi corazón Para justicia Que Dios Lo levantó De los muertos Con mi boca Confieso Para salvación Y en mi corazón Creo Para justicia Gracias Señor Por esta salvación Tan grande Amén Gloria a Dios Padre están en tu mano Nadie Absolutamente Nadie Ni nada Los puede arrebatar De tu mano Ahora no permita Que ellos salgan Voluntariamente De tus manos Escóndelo más bien En el Aleluya Traza el paracleto divino Y cúbrelos Con una nube De gloria Que sean frutos Dignos de arrepentimiento Señor Cada uno de ellos Míralo desde los cielos Mira cada uno de ellos Desde los cielos Oh Dios Enséñale tu amor Tu misericordia Padre Enséñale Y muéstrales En esta hora Lo que tú tienes Con ellos Declaro bendición Para ellos Declaro salud Y no simplemente Para ellos Para sus familiares También Tu palabra dice Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu familia Gloria a Dios Gracias Padre En el nombre De Jesús Amén Un aplauso al Señor Y yo quiero que todos los hermanos Sigan cercándose Pero se me quedan ahí Porque Eso es Súbalo Nos fuimos Instituto Atritay No se oye Era una escalera Que Jacob veía Era una escalera Que Jacob veía Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Era la gloria de Dios Era la gloria de Dios La que Jacob veía Era la gloria de Dios Era la gloria de Dios Era la gloria de Dios La que Jacob veía Oye, ¿por qué no te tira un grito fuerte de júbilo? Oye, que se oiga ¡Júbilo! ¡Vamos! 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 Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajacaban, ángeles subían Ángeles bajacaban, ángeles subían Era la gloria de Dios Era la gloria de Dios Era la gloria de Dios La que Jacob veía Era la gloria de Dios Era la gloria de Dios, era la gloria de Dios Ay, Héctor me lo dijo que iba a estar aquí Héctor me lo dijo que iba a estar aquí Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Era la gloria de Dios, era la gloria de Dios Era la gloria de Dios, era la gloria de Dios La queja confía Era la gloria de Dios, era la gloria de Dios, era la gloria de Dios En una escalera Y saben quién es Vamos Héctor, vamos Vente Héctor, vente, vente La vueltita La vueltita En una escalera Que Jacob veía Que Jacob veía Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Era la gloria de Dios Era la gloria de Dios Era la gloria de Dios Era una escalera Que puente y avión Era una escalera que puente ya vio Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Era la gloria de Dios, era la gloria de Dios Era la gloria de Dios, la que Jacob veía Era la gloria de Dios, era la gloria de Dios Era la gloria de Dios, la que Jacob veía Señor, nos fuimos ¡Oye, somos locos! ¡Judy! ¡Vamos! ¡Nos fuimos! ¡Oye, todos los enfermos! ¡Vamos, vamos, los enfermos! ¿Qué tiene la niña? ¿Todo enferma? ¡Dime Dios! ¡Aleluya! ¿Ah? ¿Por qué he oído? ¿Tu mamá, tu padre están aquí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los padres de ella? ¿Cómo tú te llamas? ¡Michel! ¡Michel! ¿Quiénes son los padres de Michelle? Que pasen un momentito. ¡Por favor! Pasen un momentito al frente, por favor. ¿Padre de Michelle? Los padres de Michelle, por favor. Rapidito, que el tiempo avanza. ¡Vamos corriendo! ¡Aleluya! ¡Den un aplauso fuerte! ¡Ella dice que tiene problemas! ¿Cuál de ellos? Derecho, no puedo ir. ¿Qué iglesia ustedes van? ¿O estás en Tijuana? ¿Ustedes viven en Tijuana? ¿O viven acá y van allá? ¿Ok? Vamos a subir aquí. Sí, señor. Está solda de este y solamente le queda 50% aquí. 50%. ¿De la cámara? Está solda de este y le queda la mitad en este. ¿Ok? ¿Y ella está solda de un oído? El derecho. ¿Alguien más? ¿Qué tiene? ¿Te operaron de los y el drums? ¿Verdad? Y no puedo comer. You can't eat solid food. But we're going to pray tonight. And you're going to eat whatever you want to eat. Because the devil is a liar. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el diablo es un mentiroso? Operaron hace dos semanas y no puede comer nada sólido. Pero esta noche vamos a comer. Mira. ¿Qué tú tienes? Está solda de este oído, de izquierdo. Ven por aquí. Pasa que enfrente. Vamos a orar por la niña primero. Ok. Ok. Está pendiente detrás de ella. Ahí está. El derecho. No tengas miedo. Sienta tus ojitos. No tengas miedo. Levanta tus manos. Repite el pueblo. Señor. Señor. Por tu palabra. Por tu palabra. Declaramos. Declaramos. Milagro. Milagro. En el oído sordo. En el oído sordo. Crea. Crea. Tímpano nuevo. Tímpano nuevo. Todo nuevo. Todo nuevo. En el nombre. En el nombre. De Jesús. De Jesús. Recíbelo. Acá machando aquí. Acá machando. Abajo. Oh. Está llorando esto. Está llorando. Está llorando esto. Esto está llorando. La nena está llorando. La nena está llorando. Está llorando. ¿Cuántos años tú tienes? Ocho años. Lo que está mirando el video. Ocho años. Mira sus lágrimas. Ocho añitos. Mira. ¿Cómo te llamas? Michelle. Tápate el oído bueno. Déjate el oído sordo afuera. Tápate el oído bueno ahí. Ok. Agarra el micrófono. Todo lo que yo te diga. Tú lo repites. Quiero silencio ahora, por favor. Dame espacio por ahí. Todo lo que yo te diga. Tú lo repites. Con el oído sordo para afuera. Dime. Jesús. Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús. Santo. Jesús. Santo. todo ya fue levanta las manos y alabó a dios Aleluya Aquí está, aquí está Ella no es por aquí, y no lo voy a matar Ella no es por aquí, y no lo voy a matar Ella no es por aquí, y no lo voy a matar Ella está Solda de uno, y media solda de otro Y es importante, que la soldera se vaya Porque la Biblia dice que la fe viene Cuando no hay soldera Están todos adorando al Señor Ven acá No, 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 no César, ven aquí César Párate ahí, que yo, mira Yo estoy sintiendo la presencia de Dios tan tremendo en esta noche César, mira como me dice el Señor El diablo es un mentiroso y padre de mentiras Dice el Señor, no temas porque he aquí Te paso por el desierto Para cuando camines en el desierto Entiendas que yo estoy contigo, dice el Señor He aquí, haré maravillas Y una puerta abierta delante de ti La cual nadie podrá cerrar, dice el Señor Levanta tus manos Que Satanás pidió permiso para zarandearte Pero dice el Señor, es aquí Yo soy el que soy y estoy contigo, dice el Señor Ahora padre de lo que tengo Pongan esas manos en el nombre de Jesús Levántate por la palabra César, ven conmigo aquí Cuando yo diga en el nombre de Jesús Tú le vas a tocar los dos oídos pendientes detrás de ella ¿Cuántos creen que Dios va a hacer milagro? Repite el pueblo Señor Por tu palabra Declaramos Milagro En los dos oídos Toda soldera Fuera En el nombre En el nombre De Jesús De Jesús Ay, sacama Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Aba Alaba la gloria Alaba la gloria Alaba la gloria Pa Pa, pa ¿Qué pasó César? ¿Qué tú dices? Que siento las manos bien calientes Siente la mano bien caliente El fuego de Dios El fuego de Dios está ahí El fuego de Dios está ahí El fuego de Dios está ahí Está Está ahí El fuego de Dios está ahí El fuego de Dios está ahí El fuego de Dios está aquí Está quemando aquí Está quemando aquí Está quemando aquí Está quemando aquí por el poder de la palabra levántate vamos a ver el que tiene donde oye 50% tápate está soldado de uno 50% del otro lo tapa que va a escuchar lo que yo diga repítelo gloria a Dios gloria a Dios santo santo aleluya aleluya santo santo gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya Jesús santo repite Jesús repite Jesús repite Jesús Jesús santo santo aleluya 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 repite Jesús Jesús santo santo aleluya aleluya santo santo denle 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 aplauso fuerte señor ahora tápate el soldo y dejate el 50% afuera repite conmigo señor señor en esta noche en esta noche te doy gracias por lo que has hecho en mi vida gracias señor lo que los doctores es imposible para ti es posible gracias señor amén amén oye tienes tus ojos cerrados pero tú sabes donde yo estaba ve la cámara más allá de la cámara estaba yo hablándote alaba la gloria de Jehová alaba la gloria de Jehová alaba que fue ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bájate por aquí 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 Y los orgullosos dicen Que no me bajo nada 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 Los orgullosos hace que no se quede bajar Los orgullosos hace que está arriba todo el tiempo Y hay que bajarse para que Cristo suba Por donde, por donde sea Pero bájate para que Cristo suba Bien más Oh Praise the Lord Jesus No, si después de esta noche Vas a comer todo lo sólido que quieras Vas a ir a Dennis Y vas a comer everything girl Oh my God Sin comerciales Al menos que no tenga un pro templo Dennis también Mira Sutucucu Samalosa llama Oh oh Abtebra por tus oídos El Señor dice que hay dos familiares en tu casa En tu familia Que Satanás pidió permiso Para destruirlos Pero dice el Señor Ellos vienen a mí Dice el Señor Vienen a mí Dice el Señor Vienen noticias de lejos Buenas noticias Gloria al Señor José Tócame Tócame las manos Ojo Las palabras Toca sus oídos Y sumas Abacamas Cállate Semaken Semaken Loco con su maite en sheima Luzucu Samay tonse Luzucu Tamay Den sheima Luzucu Tamay Luzucu Tócame tic Luzucu O en la semana ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Quién fue? Ahí está Dios ahora Ahí está 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 ¡Santo! ¡Oh, oh! Dios me muestra un cáncer aquí Dios me muestra un cáncer aquí Dios me muestra un cáncer aquí Y esta noche de sanidad Dios me muestra el cáncer aquí Y Dios te va a sanar Y Dios te va a sanar Y Dios te va a sanar Es de dar la enfermedad Y Dios te va a sanar Mi Dios te va a sanar Mi Dios te va a sanar Ese cáncer se va Ese cáncer se va Ese cáncer se va Ese cáncer se va ¡Oh! ¡Llama! ¡Eh! ¡Ah! ¡Llama! ¡Ah! ¡Ese cáncer se va! ¡Se fue! 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 ¡Ah! ¡Se fue el cáncer! ¡Se fue! ¡Su cucurrucu! Está el señor administrando ¿Te doy la noticia? ¿o no te la doy? ¡Te doy la noticia! ¡Oye! ¡Oye! ¡Suave! 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 Te la voy a dar La noticia Te la voy a dar La noticia Te la voy a dar La noticia Aleluya Te la voy a dar La noticia Y la noticia es Que tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete varones que no son de aquí Sato Kuku Siete Ay, ay, Sama Ay, se está gozando el pueblo Ay, se está gozando el pueblo Siete varones de arriba Siete varones de arriba Siete varones de arriba Siete varones de arriba 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 ¡Chama la jalaia! ¡Ahí está, ahí está Dios, ahí está! ¡Chaaaaa! ¡Chama la jalaia! ¡Chaaaaa! ¡Ven aquí, ven ahí! ¡Se, se, se! ¡Se, se! ¡Se arriba! ¡Se arriba, se arriba! ¡Se arriba, se arriba, se arriba! ¡Se arriba! ¡Se quema, se quema! ¡Se quema la quema! La quema, 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 la quema. Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Levántate Por el poder de la palabra Levántate Dame tu mano Es que está borracha De una juma De una juma Mira por aquí Mira por aquí No, no, si están los varones por ahí repartiendo Están los varones por ahí repartiendo Mira, mira Chama aquí, malaja Chama, ahí está Ahí está Ay, ay, ay Dios le está abriendo los ojos a la gente Dile Señor que te enseñe lo que hay aquí Dios le está abriendo los ojos a las personas Aquílaus Dios le está abriendo los ojos a las personas Para que vean Para que vean lo que hay aquí adentro Otra, una caballada Ya Yo estás revelando Dios estás revelando Yo 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 estás revelando Acá, por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá. Chamaquí, malajalaya. Santo. Santo, santo, santo. 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 Oh, gloria a Dios, gloria. Gloria. Oh, gloria. 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 Venga aquí. Ven, acércate aquí. Ella ya quedó sanita. Se puede regresar. Ella quedó sana. Sana, sana completamente. Completamente. ¡Gloria a Dios! ¡Sana de cáncer! ¡Sana! Ven por aquí. Lo que está mirando la televisión, el video. No me critique esto, que estamos subiendo la gente al altar. Lo que Dios limpia no se llame inmundo. Estas vidas acaban de venir a Cristo. ¿Cuántos adoran, Señor? Lo que Dios limpia no se llame inmundo. Pero Dios va a hacer una transfusión de sangre en ti, en este momento. Cierra tus ojos. No tengas miedo. No tengas miedo. Repite el pueblo. Señor. Señor. Por tu palabra. Por tu palabra. Declaramos. Declaramos. Milagro. Milagro. Sanidad. En el nombre. En el nombre. De Jesús. Por tu llaga. Por tu llaga. Fuimos curados. Ay, Samay, Kandayama. Hay una transfusión de sangre, que se va a realizar, para Dios glorificarse, ahora va a comenzar. Conocí un nuevo amor, que cambió toda tu vida, o fue capaz de transformar. Ay, está borracha, pero un momentito. Vántala, vántala. ¿Tú sabes cuando uno sale del campo de anestesia, del salón de anestesia? Sí, sí. Así es que sale. Así. Ella sale, mira. Oh, mira, 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 mira. Mira, suelta la maquitura que está borracha. Oh, está borracha. El señor la sano. 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 Ahora recibe fuerza. Recibe fuerza en tu cuerpo. Fuerza nueva. Ahí está. Fuerza en tus piernas. Fuerza en tus brazos. Fuerza en tu cuerpo. Ahí está. Ya está. Ya está. Camina. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡Hala un aplauso al señor! Se va. No tenga miedo. Necesitamos que nos ayude. Se va la diabetes. Se va la alta presión. Van a caer. Se va la enfermedad del diablo. Se va. Dios va a sanar al instante Al instante Al instante Ya está Dios tocando aquí Ahora cierren sus ojos Cierren sus ojos Cierren sus ojos Rama Shatakima Repite el pueblo Señor Por tu palabra Declaramos Milagro Sanidad Toda enfermedad Fuera 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 Ahí está Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios sanando la diabetes Ahí está Dios sanando la alta presión Ahí está Dios sanando la artritis Está sanando por aquí Está sanando por allá Está sanando por aquí Está sanando por aquí Está sanando por aquí La gente en comunión ahora Aquí estoy mirando una culebra, hermano Espíritu de demonio en forma de culebra Tú, cucú Pero Dios me ha dado la autoridad Y lo primero que hago es Te debilito Te debilito la fuerza En el nombre de Jesús, eso es Gracias, Señor Gracias, Padre En el nombre de Jesús Ahora, por el poder de la palabra Ahora, por el poder de la palabra Declaro liberación Quiero poder en comunión No quiero curioso Porque al curioso Le puede pasar lo que pasa a veces con esto No quiero curioso Quiero los ojos cerrados En comunión Y el nombre de Jesús Yo quiero que todos los hermanos Levanten la mano al cielo Vamos, vamos Levanten la mano Levántate en el nombre de Jesús Levántate Ahí está, ahí está Ahí ¿Quién lo hizo? Cristo ¿Quién lo hizo? Cristo Mírame a los ojos Mira como dice el Señor Anda cama aquí Llegando a tu casa Vas a recibir un caliente en tu cuerpo Esta noche vas a tener una experiencia Con el Señor Amén Mañana te esperamos en la campaña A ver que ha pasado contigo El viernes El sábado te esperamos en la campaña Y el domingo Una cosa te digo Lo que es imposible para los hombres Dios Demuestra esta noche que es posible para ellos Te declaro sana Te declaro sana En el nombre De Jesús Cuando llegues a tu casa Sigue las instrucciones y escúchame Cuando llegues a tu casa Normalmente Vas a decir estas palabras Gracias Señor Por lo que hiciste conmigo esta noche Vamos a ver que ocurre Entre hoy y mañana Mañana te esperamos en la campaña Mañana te esperamos en la campaña Y ahí está el video Para testimonio Estoy mirando una dama Que tiene un retrato tuyo Y en ese retrato Tiene cenizas de cigarro Y tiene una cruz Satánica Sobre ese retrato Sabe que Hay personas que tiran Trabajo de brujería Es demonio Que los de ellos Hacer daño Entonces la gente Cree que esos brujos Tienen ciertos Pobredes Es que el diablo Si usted lo llama Él viene Él viene Ahora Una cosa yo te voy a decir Que ningún trabajo De brujería Espiritismo Santería Yo reto a cualquier Brujo de San Diego Donde sea Que si hay poder Que venga conmigo A ver A ver quien tiene más poder Esta misma palabra La dije En Venezuela En la montaña del diablo En la montaña María Leónza Donde dice la gente Que allí se convierten En tíger Y que se desaparece Y allí Mire mi hermano 19 mil brujos Aleluya Cada vez que decía afuera Botaban sangre por la boca Los demonios Botando sangre Mi alma Por sangre En vez de espuma Sangre por la boca Te voy a decir más Puedo ver también Un espíritu de suicidio Que te ha dicho Que te quiten la vida Que te ha dicho Que te mates Quizás para que otro sienta El que se mata Va derecho al infierno Ahora yo voy a orar Para que quedes libre Completamente Vas a quedar libre Completamente libre Amén Después que ore por ti Voy a orar por tu compañero Voy a orar por ti primero Abba Sin niebla Sin niebla Fuera 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 Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Repite el pueblo Ahora 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 Declaramos Liberación Liberación Completa En el nombre De Jesús Destruimos Todo plan Del diablo Ahora En el nombre De Jesús Siento Siento hermano Que este video Siento que donde se mire este video Van a haber muchas sanidades Muchas sanidades Entonces el pueblo Va a estirar la mano hacia acá Y los que están mirando el video Ahora En el nombre de Jesús De lo que tenemos Enviamos A través de la televisión A través del lente de la televisión Recibe sanidad Todo el que mire este video Todo el que mire este video Algo va a pasar en tu vida Algo va a ocurrir en tu vida En el nombre de Jesús Recibe Sábalaja Recibe por el poder de la palabra Recibe Recibe por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Nombre de Jesús Aba soja mía Gloria Todo lo que está cayendo Todo lo que está cayendo Y todo lo que está cayendo Este video se sabe Y todo lo que está cayendo Todo lo que está cayendo Todo lo que está cayendo El video te va a tocar 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 ¡Va! ¡Nos estamos gozando!